¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a su set de Sonda Palomera. Soy su amigo Cristian Loal y comenzamos. ¿Qué tal amigos de Sonda Palomera? Soy su amigo Cristian Loal. Aquí les traigo las dos palomeras de la película Black Panther. Esta es de la cadena de Cinépolis y esta es de Cinemex. No sé de ustedes, a mí en lo personal me gusta más la de Cinemex. La de Cinemex es Busto, viene con una parte del collar. Aquí en la de Cinépolis es la pura cabeza. Los detalles se la gana la de Cinemex. ¿Vean? ¿Ya vieron los acabados? Lo que sí está muy feo son los ojos, la mirada está como, parece el luchador como estreñido. ¿Ya vieron los acabados? Miren por aquí atrás. ¿Ve? Los hombros, el cuello, con textura. El detalle del collar me encantó, ¿eh? Es como de goma el collar. Además es de plástico. Está ligeramente más alargada la cara, la de Cinemex, que la de Cinépolis. ¿Ya vieron? La mirada de Cinépolis está como más encanijada, más retante. Ahora veamos los acabados de Cinépolis. Esa parte que se ve como medio brillante de aquí mate. Ese detalle se me gustó, ¿eh? Esa parte es mate. Y hay partes que se ven más brillante. Pero la pintura se ve medio chafa. Me gustó que el acabado sea, esos detalles sean plateadas. Estas blancas como que le resta un poco de fuerza. Pero la pintura está como aerosol, como grafiti. No se ve exacta la pintura. La textura se ve algo chafa. La forma de abrir es esta. Ahí está. Y aquí tiene como un bordecito. Lo pachuras y ya lo abres. Igual lo pachuras y ya se encaja. En lo personal me gustó más esta. Por el detalle que tiene más partes. Como aquí es busto. Bueno, los hombros, el collar. Los detalles. El tipo de plástico. El detalle de la frente. ¿Ya vieron? Ahora veamos el otro. Sí, o sea. Se nota luego la definición de los detalles. Bueno, esas son las pelomenas de Black Panther. Pongan sus comentarios aquí abajo. Soy su amigo, Cristian Loal. Bye. ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias!